A continuación se explica la ley de Avogadro mediante la solución de un ejercicio. En este canal se han generado tutoriales sobre estas cuatro leyes de los gases y las propiedades de ellos. En estas tarjetas aparecen los enlaces de esos tutoriales. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. La ley de Avogadro fue enunciada en el año de 1811 por el físico químico italiano Amedeo Avogadro. Esta ley dice que a presión y temperatura constante el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. Interpretemos esta ley mediante este ejemplo. En la primera imagen se tiene una cantidad menor de volumen con respecto al volumen del segundo ejemplo. También el número de moles es menor en el primer ejemplo con respecto al segundo. Indica que el volumen aumenta y también la cantidad de moles está aumentando. La relación directa indica que a ambas variables, o sea, al volumen y a los moles le sucede lo mismo. Si el volumen aumenta, los moles también aumentarán y si el volumen disminuye, los moles también disminuirán. El término proporcional significa que ambas variables deben de aumentar o disminuir en valores numéricos iguales. Por ejemplo, si se tiene un volumen de 2 litros de un gas y estos se duplican, generaría un volumen de 4 litros. Por tal motivo, si se tienen 0.8 moles en este caso también se duplicarían obteniendo 1.6 moles en el segundo ejemplo. Se aprecia una misma relación numérica. Expliquemos ahora la forma como se puede deducir la fórmula de la ley de Avogadro. A temperatura y presión constante en un gas, el volumen es proporcional al número de moles. Este es el símbolo que significa proporcionalidad. El signo de proporcionalidad se reemplaza por el signo igual, agregando el valor de la constante a el número de moles. Si despejamos la constante, el número de moles pasa a dividir, quedando que la constante es siempre el resultado de la división entre el volumen y el número de moles. Interpretemos esta relación en los siguientes ejemplos. Aquí tenemos el volumen y el número de moles de un primer caso, el volumen y los moles de un segundo ejemplo y el volumen y los moles de un tercer caso. Al analizar estos dos ejemplos se puede apreciar que este volumen es el doble del primero. En consecuencia, el número de moles del segundo ejemplo es el doble de los moles del primer ejemplo. Comparemos el primer ejemplo con el tercero. Este volumen es cuatro veces el del primero. Por eso, este número de moles es el cuádruple de estos moles del primero. Completemos el siguiente cuadro en donde se relacionan los moles, el volumen y la relación entre el volumen y el número de moles para sacar la constante. En el primer ejemplo, tenemos que si se divide el volumen por el número de moles, se obtiene como resultado 20. Esto mismo sucede si dividimos 8 por 0.4. Se obtiene también el mismo valor. Y si se dividen los 16 litros del tercer ejemplo por 0.8, también se obtiene el valor de 20. Se comprueba que cuando se tiene una proporcionalidad entre el número de moles y el volumen, siempre la división entre ellos dará un mismo valor, o sea, una constante. En este ejemplo, esta constante significa que siempre por cada 20 litros de solución hay una mol de gas. Si al primer ejemplo le damos el valor de volumen sub 1 y n sub 1 será igual a la constante. El segundo ejemplo lo llamamos volumen sub 2 y n sub 2. Al observar estas dos igualdades se aplica la ley transitiva que dice que si un primer valor es igual a un segundo y ese segundo valor es igual a un tercero, el primer valor será igual al tercero. O sea que podemos relacionar el primero con el tercero quedando aquí la fórmula de la ley de Abogadro. Al multiplicar los extremos por los medios, esta fórmula también se puede representar en esta forma. Apliquemos esta fórmula en la solución del siguiente ejercicio. Un recipiente contiene 1.2 moles de gas que ocupa 0,8 litros. ¿Cuál será su nuevo volumen si se agregan 2.4 moles de gas y la temperatura y la presión permanecen constantes? Inicialmente se colocan todos los datos del problema. Aquí están el volumen 1 y el número de moles 1. Nos piden averiguar el volumen sub 2. Como el ejercicio dice que se agregaron 2.4 moles de gas, el número de moles 2 es igual a la cantidad de moles que se tenía más lo que se agregó para un total de 3.6 moles. El procedimiento se realiza aplicando la fórmula de la ley de Abogadro. Como se debe averiguar el volumen sub 2 se despega, el número de moles sub 1 pasa a dividir, quedando que el volumen sub 2 es igual al producto entre volumen 1 y número de moles 2 dividido por el número de moles 1. Se hace el reemplazo de estos valores, se realiza la operación y se obtiene como resultado que el volumen sub 2 es de 2.4 litros. El ejercicio también se puede interpretar en esta forma. El número de moles aumenta el triple, o sea que 1.2 multiplicado por 3 nos da 3.6. En consecuencia, el volumen también debe aumentar el triple. Si multiplicamos 0.8 por 3 nos da 2.4 litros. El enlace que aparece a continuación corresponde a una imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en Youtube el canal comoaprendermás.com